Los bomberos del consorcio provincial han rescatado a una pareja de escaladores en el morro del Toix, accediendo por la vía Magical Mystery Tour de Calpe. La escaladora llegó a un punto en el que se encontraba incapaz de seguir la escalada, por lo que los bomberos de rescate instalaron una línea de progresión hasta donde se encontraban ambos. Una vez reunidos escaladores y rescatadores, el chico salió escalando y la chica ha sido tutelada por el rescatador hasta que se dio por finalizado el rescate. Al no haber lesión y al no necesitar atención sanitaria, se les dejó ya finalizado el descenso en tierra y ellos mismos volvieron de regreso a sus vehículos.